Semana 11 chicos, ingresan por favor despacito a la semana 11 Bajan con la barrita Descargan su lectura, descargan sus anexos Van a encontrar el PPT que he trabajado, los links del video y la lectura chiquitita Aquí van a encontrar en la parte final que dice producto Abren y ahí están las indicaciones del material En el último van a encontrar la actividad Este formato en Word es un formatito como lo están mirando Me avisan, voy a descompartir para abrir el Word Voy a descompartir y ahora voy a compartir Ahí está, miren el Word, ¿verdad chicos líderes? ¿Sí? ¿Hola? ¿Los 10 líderes están ahí? Listo Entonces ponen acá el nombre probablemente de líder y la escuela Si soy la escuela de líder en este caso Y adentro ponen los integrantes Es grupal chicos, cada líder aquí primero Pone su nombre y luego inscribe a sus amigos Y me avisa ya con Génesis Quien ya no pertenece para formar o sacar y formar grupos individuales Porque claro que si hay algunos jóvenes que pueden trabajar solos Los líderes por favor seleccionen a su grupo Y esa es la colaboración del líder Luego empieza la primera pregunta Entonces básicamente dice Es hora de que hagas un autoanálisis De tus características como líder Entonces aquí bueno Pones en la primera actividad quienes están apoyando Y acá las características Algunos dirán que sea puntual, empático, colaborador, respetuoso Prediga con el ejemplo Pueden utilizar las lecturas y los videos Luego viene la siguiente característica Y siempre miren por actividad van poniendo los grupos En cada cuadradito A quien es mi amigo 1, mi amigo 2, mi amigo 3 A la hora de hacer el autoanálisis Cuáles son las características Y empezamos Si se dan cuenta Me parece que es lo mismo Y cada uno de los integrantes va a poner su nombre y su apellido Por ejemplo Acá la líder es Génesis Un ejemplo Génesis Tapia voy a poner Un ejemplo Un ejemplo Estoy poniendo un ejemplo A veces me pone una persona como lo hago Tapia Entonces mi escuela por ejemplo es de ingeniería Estoy poniendo ingeniería, medicina, no sé Ya yo soy la líder Yo soy la responsable de subir a mis amigos Al sistema Entonces bueno Por ahí ya lo corrigen ustedes bonito Sino que el internet a veces se pone un poco lento Y acá por ejemplo Acá va a actuar Nelly Pérez Nelly Pérez Cruz Y acá Nelly dice por ejemplo Cuál es la característica o el autoanálisis De un líder Nelly puede decir aquí Bueno Uno es ser Ser Ahí no se baja Ya Listo Ser puntual Y define Que es ser puntual Yo estoy poniendo algo breve Nada más Por el tiempo académico que tengo Y ahí describe por qué es ser puntual Dos Ser ordenado Y ahí describe Que es ser ordenado Ordenado Y así Cada líder Ahora acá Por ejemplo La persona dos Acá le va a tocar a Manuel 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 Quirós Es el segundo integrante ¿No? Manuel Quirós Ticona ¿No? Ya Manuel Quirós Ticona Para él El ser líder O la autogeneración O la autogeneración de un líder Consiste Es diferente Es diferente Por ejemplo Ser limpio ¿No? Limpio Limpio Dos Ser disciplinado Mira su forma de pensar de él ¿No? Disciplina Y empieza a explicar ¿Ah? O sea ¿Qué significa ser disciplinado? Ser limpio Tal vez la higiene La limpieza En su entorno En su trabajo En el grupo ¿No? Y etcétera ¿No? Y así Cada elemento va poniendo Su punto de vista Esta hojita O hojitas Dependiendo cuántos integrantes tengo Si tengo 3, 4 Hasta 5 integrantes Lo guardan ¿No? A guardar como Miren como Usted lo guarda en su máquina Obviamente ¿No? Equipo Examinar Listo Ahí estoy guardando despacito Y le pone Por ejemplo Producto ¿No? Acá le voy a poner Equipo, producto 11 Rayita abajo Grupo 1 Imaginemos que yo soy grupo 1 ¿No? Guión abajo Tutoría 1, 2, 3 Ya está El turno Tarde Tarde Turno tarde Turno tarde Nada más ya Turno tarde Si yo no voy a entrar también Turno tarde Ya está Eso lo graba Lo graba en su máquina Ya está Ahora El líder Antes de subir ese trabajo Miren lo que va a hacer Voy a descompartir ¿Ya? Y voy a ingresar Al sistema ¿Qué va a hacer? Ese es el word Arriba dice El que dice 11 grupos Mira Génesis Y los 11 líderes El líder El líder Porque es el trabajo Del líder No es el trabajo Del segundo El tercer No le echen la culpa A los Yo voy a Más que nada Pedirle un favor Humanitario A los líderes ¿No? Los líderes Son los que van a matricular Nadie más Los demás no ingresen Solo el líder Está claro chicos Génesis Por favor por el chat Me ponen de acuerdo Entran a la actividad Los líderes 11 equipos Ingresan a la flecha ¿No? Recibe un grato saludo Mi querido estudiante ¿No? Dice Primero los participantes Se inscriben Puede inscribirse Cada uno O el líder Yo prefiero que el líder Lo haga Y el líder Nada más va a subir La actividad Entonces el líder Ya es responsable De quién entra O quién no entra Entonces Me parece que ponen La flechita Donde estoy poniendo Yo ahorita Flechita Por ejemplo Yo soy de grupo 1 Un ejemplo ¿No? Vamos a hacer un ejemplo Ficticio Entonces Perdón Aquí está Me he metido Donde no era creo Ya Y empiezan a elegir Por acá creo que hay un botón Para ingresar No recuerdo Como era Génesis Para meterme A crear los grupos Es este Aquí Estás ahí grupos ¿No? Grupos Fecha de entrega 20 de junio Les voy a asignar Por si acaso Un día más A grupos ¿Ya? Ya bueno Esto ya lo hace el líder Un ratito Voy a darles hasta el lunes Eso no lo manejo yo Génesis Si alguien no cumple Ya es tema de tutoría Por favor Ya no podemos estar esperando Tienen desde hoy día Cada líder Si se le va la luz Máximo 24 horas No creo que después de 3 días No pueda ¿No? Entonces Manejen por favor Miren Quiero modificar Y no me deja Por si acaso Voy a ver si me deja Te y no Ahí está Vamos a ver 21 21 a las 11 La noche Ya Génesis Poniendo un caso Extremo Has visto que era hasta el 20 ¿Verdad? Si Estamos poniendo entonces Hasta el 21 Ahí está grabando Disculpenme que el internet Es un poco lento Voy a descompartir Para que se grabe Ya cuando estoy abriendo Me parece que se cuelga Ahí está grabando Ya Y luego dice grupos Me voy al punto de grupos ¿Ya? Voy a seguir compartiendo Entonces Me voy al botón Que dice grupos Como me dijo Génesis Hay un botón Que dice grupos ¿Verdad Génesis? Y se carga ¿Verdad? Ahí van a decir Los 11 grupos Disculpen que se pone Blanquito ¿Sí no? ¿Verdad Génesis? ¿Sí? Vas al botón Que dice grupos Sí, mis Antes de enviar el trabajo Sale la opción de grupo Ajá Y carga Ahorita se está poniendo en blanco Porque el internet Como estoy con conectividad Y bueno Estoy atendiendo Soy el nuevo servidor Me imagino que por eso El sistema se satura Entonces Cada líder Va a inscribir a sus amigos Mejor así Génesis Ya no va a ver Que el amigo se metió Y subió el trabajo Y hubo una confusión El líder Primero matricula Y luego el líder Sube el trabajo ¿Está bien? Y es más ordenado ¿Verdad? Entonces Claro Pero antes de subir ¿Qué tienen que hacer? Cada líder Matricula ¿Matricula a quién? A sus amigos Exacto Entonces Ahí ya no le voy a echar la culpa ¿No? Mi amigo se equivocó Mi líder se no Ya de frente con el líder Un jalón de oreja Cada líder ¿Ya? Cada líder Matricula a sus amigos Y luego Al final Recién sube el trabajo ¿Quién? El líder ¿No? ¿Está bien? Más fácil ¿Verdad? ¿Y al mes eso sería todo? Sí, eso sería todo Al menos por ahora ¿Ya? Cada líder sube el trabajo Al campus La fecha es hasta el lunes Antes de las 11 de la noche Está en el campus ¿Sí? ¿Está bien? Ahora La fecha Obviamente no voy a esperar El tope del día lunes Desde ahorita Pónganse a trabajar Por favor Sin esperar No creo que tres días Se ha ido la luz O tres días Haya pasado algo terrible Desde hoy día Ya la fecha La fecha tope Es lunes Antes de las 11 de la noche No existe por favor Casos excepcionales Supone que cada líder Tiene un orden Si el líder no puede De una vez Pónganse de acuerdo Ahorita en interno ¿Quién es el líder? Y pongan de una vez El orden en cada grupo ¿Sí? Entonces Eso es lo que estoy haciendo Ahorita se descargó Sí Uy El Blackboard Un ratito está cargando Y bueno Con calma Como les comentaba Voy a abrir mi pantalla Para ir cerrando las ideas Entonces Ya son las 6 Ingresamos al botón de grupos Y en el grupo Matriculan cada elemento Y aquí Sube cada líder Su producto ¿Ya? Y esa es la nota De esta semana Nada más Mi querida Genesis Espero éxito para todos